Está presente, Gallito está nacido, Gallito ya lo tiene, Gallito ya lo trae, Gallito lo está cazando, Gallito lo trae la mina, Gallito 5, Gallito 4, Gallito 13, Gallito 12, Gallito 1 pues, señores, aguas carajo, y venlo, con que potencia, con que frutanza, baja el gallo, baja el gallito, baja no, allá Gallito, se vuelve a correr, no ponemos solos, no ponemos solos, el de Morelia, Michoacán, el de Morelia, Michoacán, se vuelve a correr, apriétalo, muchacho, apriétalo, Gallito, no abrierte botes, no abrierte botes, señores, abrierten los aplausos de la gente presente, los aplausos de la gente Michoacán, Jalisco, Guerrero, Guanacuato, Oaxaca, una fiesta de olor a San Francisco y se bajó a Monorella Michoacán ¡Wow! Bien mis amigos ¡Ah pinche! ¡Ah pinche! ¡Estoy hemos agitado! ¡Aplausos! 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 por el mar pues se desconecta y en el bosque presión en la casa de la pinta con la sincara se puede morir y volvemos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!